Oye, pues estamos en un grupazo, ¿no? Los Yaguas. Los Yaguas, promocionando Batalla de Besos, ¿verdad? Promocionando Batalla de Besos, nuestro primer material en esta carrera que ya tenemos muchos años de estar incursionando dentro de la cumbia. Y ahora con este nuevo material y este nuevo proyecto que traemos que son los Yaguas, esperando que le guste a la gente. Sabemos que sí porque lo han recibido con mucho cariño. Gracias de veras por su atención. Gracias por abrirnos su corazón y abrirnos también sus oídos para escucharnos. José Manuel, bienvenidos. Muchas gracias. Este grupo es nuevo, ¿no? Digo, ustedes son no muy nuevos, pero sí la verdad con este, con este. ¿Por qué Yaguas? ¿Qué onda? Nos resetearon el kilometraje. Yaguas viene de una contracción de unos guerreros de Brasil. Y también porque en la anterior agrupación en la que estábamos la gente así nos decía. La agrupación tenía otro nombre, pero la gente así nos decía, vamos a ver a los Yaguas, vamos con los Yaguas. Entonces, como nosotros, la mayoría de este grupo somos parte de esa historia, decidimos también quedarnos un poquito con lo que la gente nos había regalado, ¿no? Que era ese mote de los Yaguas. ¿Quién es el cantante? Bueno, aquí somos, estamos los tres cantantes, somos las tres voces y un colado. Los tres chiflados. Yo sé que ahorita vamos a escuchar el tema completo, pero la verdad sí tengo curiosidad del tema que están promocionando, Baila Morena. ¿Sí, verdad? A ver si me cantan un pedacito a capela, ¿va? A ver, ¿quién ha ganado? Un, dos, tres. Baila, mi cumbia sabrosa, goza, mi cumbia morena. Baila, mi cumbia sabrosa, goza, mi cumbia morena. ¡Qué bárbaros aplausos! De lo que sigue, ¿no? Hay talento, hay talento, experiencia, todo. Ese tema, estamos estrenando un video que ya lo pueden ver por los canales de los Yaguas en YouTube también, donde tenemos ya la participación de nuestro ballet porque ahora estamos metiendo en las presentaciones un ballet de unas chicas hermosas que están acompañándonos siempre. Se ha generado mucha expectativa y mucha respuesta de la gente. Ahora con las redes sociales a nadie le engaña, ¿no? Claro, que nos den las redes sociales también ustedes para también que la gente entre, vean las fotos, vean dónde se van a presentar y todo. Así es, exactamente, ahí pueden saber exactamente las fechas, pueden saber y conocer sobre la historia tanto musical como personal de cada uno de los elementos de los Yaguas. Que muchas veces ya no es tan necesario porque la gente sabe más que nosotros, ¿no? ¿Pero cuáles son? ¿No las puedes regalar? ¿Las redes? No, no es eso, no es por eso. Pero hablo musicalmente, a nivel musical como lo ve Monchi, ya nos conoce mucha gente, ¿no? Sería imposible también intentar engañar, lo que usted sabe, mijo. Pero ya no me dijiste las redes. Perdón, ahí les va. Para que nos busquen, nos pueden buscar a través de Yaguas Oficial, con doble F, nos pueden buscar en Yaguas Por Sabor, en Yaguas TV, a través de YouTube. Y este, los correos. ¿Correo? Los correos es losyaguasoficial, con doble F, losyaguasoficial, arroba gmail, punto com. Y bueno, vamos a escuchar música, ¿no? Vamos a escuchar un tema completo y yo quiero ponerme a bailar porque sí me encantó. El pedacito, sí. Ah, ¿qué batalla de besos? Pues la del disco que estamos promocionando, no te emociones. Nosotros quisiste emocionarnos. Pero bueno, vamos con la música, aquí nos quedamos con la batalla de besos, ¿te parece? Muchas gracias, a todos los amigos que la música es el Ate Bien Cominar, Kira y su amigo Monchi les desea lo mejor. Y nos vemos con música. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando en las calles siempre te veo linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. ¡Ey, ey, ey, ángel que cuida, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer. ¡Aplausos! 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 Pero tu mentira en la noche Con su ira llena de reproche Ojitos mentirosos no me miren Su mirada tierna me enloquece Ay, miente, miente en tus oídos, ay, mira, mira, tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Ay, miente, miente en tus oídos, ay, mira, mira, tan bonito, mamá Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Cumbia! ¡Cumbia! La manita arriba, la manita arriba, manita arriba, dice ¡Epa! Y el que no me levanta los manos es porque no es mexicano ¡Ey! ¡Ey! ¡Una! ¡Echale la vueltecita, la vueltecita, dice! ¡Ey! 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 Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Ay! ¡Sí! Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Ey! 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 Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acercate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? A ver, muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva No sé por qué Tú te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tú te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva ¡Suave! ¡Vale! 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 ¡Vale!